Sabes bien que fui yo quien tomó tu mano Sabes bien que mi amor es más real que yo Y la luz de tu voz nunca se apagará Y el final de este amor no tiene que llegar Y siempre es así La vida nunca para de cambiar No llores que también me harás llorar No es nuestro amor tan solo es un final Adiós amor Te quiero no lo vayas a olvidar Adiós amor Sabíamos que iba a terminar Adiós amor No llores que también me harás llorar Adiós amor No es nuestro amor tan solo es un final Adiós Y siempre es así Y siempre es así La vida nunca para de cambiar No llores que también me harás llorar No es nuestro amor tan solo es un final Adiós amor Te quiero no lo vayas a olvidar Adiós amor Sabíamos que iba a terminar Sabíamos que iba a terminar Adiós amor No llores que también me harás llorar Adiós amor No es nuestro amor, tan solo es un final Adiós Adiós Adiós